Yo me fui a Chinana para ver cómo era Chinana, todo era Chinana, palito, palito, Chinana. Yo me fui a Japón para ver cómo era Japón, todo era Japón, palito, palito, Chinana, Japón. Yo me fui a arriba para ver cómo era arriba, todo era arriba, palito, palito, Chinana, Japón, arriba. Yo me fui a abajo para ver cómo era abajo, todo era abajo, palito, palito, Chinana, Japón, arriba, abajo. Yo me fui a al lado para ver cómo era al lado, todo era al lado, palito, palito, Chinana, Japón, arriba, abajo. Yo me fui al mundo para ver cómo era el mundo, todo era el mundo. Yo me fui al fin para ver cómo era el fin, todo era el fin. Parito, parito, China, Japón, arriba, abajo, el lado, otro lado, mundo y fin. Gracias.